¡Hola amigos! ¿Y cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Dead Redemption 2 Y aquí estamos en nuestra nueva casita Aquí estaba mirando el balcón, me acabo de levantar Linda mañana Vámonos Tenemos muchas cosas por hacer aquí ahora Tenemos aquí una misión con José Una con... este, no sé quién es ¡Ah! Lo primero que voy a hacer es esta La de Strauss Que estas son las de las deudas, chicos Porque esas no las voy a hacer ahora mismo Pero las activo y si paso cerca de una Puedo ir a cobrar una deuda Que eso me viene bien para traer dinero para acá, para el campamento Para la banda Mira, tenemos perrito y todo aquí, ¿eh? ¡Hola amigo, yo estoy! El Strauss está quedando aquí en esta cabaña ¡Strauss! ¿Cómo estamos? Necesito que me digas gente que te deben dinero ¡Strauss! ¿Qué has estado haciendo? No, no, no... ¡Nunca gente que tiene dinero de dinero! ¡Nunca gente que tiene dinero! Berry. Pero es que está muy lejos. Cuando vaya para allá lo haré. La persona que debe el dinero a la banda parece marcada con el símbolo de dinero. Ya se lo sabemos. Está aquí. Este podemos ir a hacerlo en cualquier momento porque este está relativamente cerca. De hecho, estuvo ahí cazando a la pantera. Bien. Entonces vamos a hacer esta misión para empezar con Josea. Aquí está. Aquí está el crack. Josea. Una fiesta. A ver, esa fiesta era con el italiano. A la bola que van a mara ahí, chicos. Dios. Mira donde están colados esta gente. Este bigotico que tiene Dodge me gusta, a lo mejor me lo hago. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. El bigotico que tiene también y nosotros, ¿eh? Dios. Vamos a poner una fiesta, bro. Súper elegante. El bigotico que tiene el pantalón. Le queda chiquito, ¿eh? Mira, 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 mira. Le queda el pantalón chiquito, amigos. Anda, se tiró el pantalón de Michael Jarson, ¿eh? No, Mr. Bronte, he has a thing. Wow. Dios. Uf. Sigue a la escorta. A la escorta por aquí entonces, ¿no? Aquí se van mal. Es que aquí, esta gente nunca hacen nada tranquilo, bro. Siempre se se enredan con algo. Buf. Vaya casón, bro. Va a ir a la italiana. La primera vuelta en este mes, sin duda. Es una gran parte que nos invitamos a. Sí, es una gran cosa. Aunque no estoy muy seguro de qué. Así que, esto es Sandiní de la sociedad. Sí, aparentemente. Y todas estas personas, estos amigos de yours y de Bronte. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero seguramente están miedo de mí. Como ese. ¿Veis? Es el mayor. Henry Lemieux. Lemieux. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Oh, and that one too. That is Alberto Fusard. He owns a sugar plantation up on the island and he comes here to whore and spoiling himself. Oh, oh, and that that is Hobart Crowley. Eh, confederate major in the war. And a hero they say but that is this very young wife. I mean, a young mistress. in the fiesta of the rest of the world. Yes, but a young wife is unseen. Oh, oh, the Redskins. I have no sympathy for them because whoever is stupid enough to get rid of the Americans. They gave what they deserve. Ah, yes, yes. Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll serve you. And that, that is Hector Fellos, this self-righteousness paperman. Maybe, maybe you will kill him for me one day. We're not paid killers as such. Not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. I'm not taken. I'm taken. I'm taken. All these vulgar people, they hate me. No, 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 no. I don't like the guy. I don't like that. I don't like that guy. I don't like that guy. I don't like that guy. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? But we've not made any... Well... We are going to need some money. Money. Yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, as a guest, yes, as my guest, bah, do it, eh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. This guy doesn't want to put a tremendous candle. Okay, guys. Now the wine is good. See? I'll show you to the party, gentlemen. if you'll kindly follow me. ¿Ya viene esa puerta? ¿Por qué la cerró? ¿Se puede entrar aquí o qué? El tipo la cerró. Como que había algo importante, ¿no? Siga, Dodge. Chao, chao. Luca Napoli. Dios, qué clase de fiesta, amigos. Hermano, qué fiestón, eh? Busca la encarte, ¿no? Busca la encarte, ¿no? Uf, qué fiestón, chico. Mira cuánta gente hay aquí, ¿eh? Mézclate con los invitados en el patio. Ahí estoy. Un trago, señor. Mesero, un trago a mí. La gente me ignora, ¿eh? Uf, qué ambiente, bro. Increíble. Bro, me gustaría tomarme un traguito o algo, ¿no? Mézclate con alguien. Tengo que ver. Me imagino que aquí, aquí. Con estos bro aquí. Ya. Estamos metidos aquí, ¿eh? Ese es el alcalde. Yo creo que sí, ¿eh? Oh, nos vamos a ganar la confianza del alcalde, yo creo, ¿eh? Dale, camina, anda. Que estás haciendo papelazo, nada más. No te puedes tomar un trago, bro. Fuera de aquí. Bien, vamos a volver ahora. Y el tipo seguro me lo va a agradecer. Y ya vamos... Vamos a ser de confianza, ¿eh? Vuelve con el alcalde. Ahí estamos. Ahí está. Yes. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? Oh, Lord. ¿Qué pasó? Bueno, parece que tenemos otro derranger drunken en nuestras manos. ¿Vale? ¿Qué pasó? Oh, fuegos artificiales, amigos. Estamos en una fiesta por todos los altos, ¿eh? Y poco se habla del traje que tenemos, ¿eh? No, 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 no. Nos estamos viendo dónde vamos a raspar el próximo robo, ¿eh? El sirviente... Siga el sirviente si se han detectado. Ok. Hola, amiga. Ok, vamos, vamos. ¿Cómo estamos? ¿Podemos hablar con esta gente aquí? Bien, muy bien, muy bien. Dale, que se nos va. Cuidado con esta gente. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Mantente alejado del sirviente para asegurarte que no te vea. Ok, ok, Arthur. Apúrate, que se metió para adentro y lo voy a perder, bro. Míralo ahí. Dios. Aquí estoy. Como me gusta este juego, bro. Lo digo en todos los capítulos, pero es que me lo estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Ok, voy a ponerme aquí. No quiero que me vea el tipo, ¿eh? Marie. 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 Find a little reprobate Jeep and beat him. I will not have standard slip in this house. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. Come here. ¿Qué pasó, tú? ¡No! Estaba usando de la sirvienta, bro. Vamos por aquí. Tú vas a ver que la cosa va a estar en la puerta que vimos, que el tipo cerró. Vamos para arriba, ¿eh? Cerró con tremendo misterio. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. Mira el minimapa. Está metido en la puerta esa, ¿eh? Ahí está, bro. Aquí hay un misterio en esa habitación. Puso algo en la gaveta. Bro, qué bueno está este juego. Viene. Robo el libro de cuentas del escritorio. ¿Pero qué va con él? Ok, ok. Bien, bien, bien. Vamos. El saminar. La ganzúa, tú no tenías... Ahí está. Pero estaba arriba de la mesa la ganzúa. ¿Pero qué es eso? Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremamente confidencial. Muy interesante. Vuelve con Dodge. ¿Qué es esto? Moncherangelo. Moncherangelo. Una vez más, la ciudad está endeuda con usted y me asombra la generosidad. El magnífico regalo que nos ha ofrecido terminará siendo la base de la financiación de nuestro sueño de establecer una universidad mundialmente conocida en nuestra ciudad. Ahora estamos en pleno proceso de recaudar los fondos necesarios para fundar tanto la Escuela de Teología como la Facultad de Humanidades. Los futuros estudiantes de Lemoyne le deben mucho a la visión de hombre como usted. Le estaré siempre agradecido. Bien, guardamos. A lo mejor sirve para... Vámonos de aquí. A lo mejor puedo robar algo aquí, ¿eh? Pero me da miedo que me agarren, bro. Pero aquí tiene que haber algo valioso, ¿no? Pues no, parece que no, ¿eh? Vámonos de aquí. Antes de que me vean, chicos. Aquí está Dodge. Dodge, tengo el libro. ¿Tengo algo? Creo que sí. Nada. Esta ciudad es una pestaña de tiempo. Quizás nada. ¿Arth? Señoras y señores. Nos vamos. Ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Ví con los pantalones cortos ese, bro. Un banco real. Pero no todavía. Un banco de cita. Quizás. Y un banco de cita. Vamos a ir. Eso podría ser la única cosa que necesitamos. Hay también esa estación de vehículos de vehículos que Sr. Bronte nos dijo sobre. Y he escuchado sobre un juego de poca de poca. ¡Vámonos! Lo de la estación de tranvía esa a mí me huele mal. Es que ese tipo a mí no me gusta para nada, para nada, para nada. Aquí viene Lenny. Bien. Vamos a ir. ¡Vamos a casa! No. No. Doge sacará algo bueno de ahí, ¿no? Algún paletazo, algún robo bueno, ¿no? Oh, un robo a banco, los robos a banco son buenísimos Distractions, see how the law react Good Oh, and I spoke to Evelyn Miller, fine man Here helping the Indian chief we saw Yeah, I met him too, with the mayor He's lobbying officials in San Denis on their behalf Maybe we could help Maybe Now, I think there's a lot of money on the riverboat A lot of money And Trelawney, he's investigating for us He says to meet him at the Taylors Okay One big score down here, Arthur, and we disappear We are almost heading home And where is home? I don't know Exactly Blackwater, ¿no? Bueno, home para ellos será el oeste, a ver Creo yo, ¿no? A ver, voy a probar, chicos Hacerme Eh... El bigote que vibro Ah, no puedo No puedo coger los estilos aquí Aquí nada más puedo recortar Tiene que ser en la barbería, eh Okay Pues nada Vámonos Tenemos esta misión Aquí mismo en el campamento Que dice que Maribeth Necesita hablar de algo importante Así que vamos a ir a verla Ahora mismo no sé ni quién es Maribeth Debe ser una de las chicas que está aquí, ¿no? Jack ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Jack Me encanta este niño ahora Vámonos ¿Este es Maribeth? Es esta de aquí, ¿no? ¿No? Ojo Y tenemos que ir a verla de nuevo, eh ¿Y? ¿Tienes que ir a pensar ¿Cómo que todo esto se acabó? ¿Tienes un tiempo atrás, ahora? ¿Qué pasó? No, si no me gustó mucho, supongo O... No me cambiaría Bueno, ella era una fool Entonces, Arthur Bueno, ella metió un montón de buenos años En un outlaw Pero definitivamente Era una fool En estos libros La vida parece tan simple Pero en realidad No puedo hacer la cabeza ni la cabeza ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Es problema? ¿Por qué le empujan? Los hermanos, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, no sé qué han estado haciendo aquí Pero puedo decirles lo que van a hacer aquí Están muertos Claro ¿Necesitamos más armas? Tú y yo podemos lidiarlo, Arthur ¿Dónde estamos? Maribeth ¿Estás soltera o está con alguien de la banda? Por qué haría buena pareja con Arthur, ¿no? Porque la Mary, esa La Mario, como se llame Esa utiliza mucho a Arthur La vamos a ir a ver hoy En este capítulo Quiero ir a verla A ver qué quiere Oh, Dios ¿Cuál es Tilly, bro? ¡Ah! Algunos requieren una mano más firme que los otros. ¡Eso es especial! ¡Ok! Creo que ese es el lugar detrás. Aquí adelante. Ok. ¡Aquí, aquí! ¡Paren aquí! ¡Caballo! Sí, está bien. Cuidado, que el tipo tiene una escopeta, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Esta mujer es una fiera, bro! Mira, mira, los saqueo, ¿eh? Vamos para adentro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Dios, como entramos por la puerta! ¡Abre! ¡Felícula! ¡Ah! ¡Esta es Tilly! Muy buen cita, ¿eh? Muy buen cita. ¡Me tengo que ir en el desmata! ¡No te preocupes, estaré bien! ¡Aquí a esa Zangster! Ok. ¿Dónde se meteron esa gente, bro? ¡Ah, mira los veas! ¡Uno menos! ¡Mira el otro allá! ¡Eh! ¡Por aquí no era el antiguo acampamento de nosotros! ¡Eh! ¡Otro menos, eh! ¡Eh! ¡Otro menos, eh! ¡Echan un lazo al líder de la banda! ¡Ahí tienes que hacerlo hablar para eso! ¡Que te coges Dan, mata! ¡Te coges Dan, mata, bro! ¡Te coges Dan, mata, bro! ¡No sabes quién estás tratando! ¡Vale! 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 ¡Has visto en donde tienes la primera idea de lo que estás estás tratando! ¡Dónde estoy, Anthony Foreman! ¡Ah, gracias por la introducción, Anthony! ¿Es esta? Foreman con el A. Quiero a la ¡Fuena no lo es! ¡Vale! ¡Cállate! ¡Fuena no lo es! ¿Quién estás diciendo? ¿Quién estás viviendo? No me provided nada. ¡La tu brazo está pasando en mi corte! No te sientes tan bien cuando eres quien estás scrutiny, ¿verdad? ¡Batch! ¡Hala, Hala! ¡Batch de mi corte! ¡Hala, mató mi pecUa! No te preocupes.. ¿Has visto a ella pronto? ¿Qué harás me hará? No estoy seguro. Crecuén que me esperes a Tilly decidir lo que te mereces. ¿Tien? Ay Dios Ay Dios Lo que te espera, Pipo La señora está Bastante molesta ¿Ves a esta chica? No, pero esta señora Tiene un karate ¿Ves a esta chica? ¿Ves a esta chica? ¿Ves a esta chica? Yo no lo voy a dejar Y decirle que los demás Y los que apazan Quiero dejarme alone ¿Crees que puedes hacerlo, Anthony? ¿O debería Slipping tu nariz y salvarlemos de todo el preocupación? Eh, yo lo dejo, chicos, ¿eh? Le voy a perdonar la vida. Si vuelve de nuevo, la mataremos. Si vuelvo a molestarla, tengo que matarlo. Me dará honor esto, supongo, ¿no? Dejarlo vivir. ¡Oh, no! Pues no. Pues este caballo me sigue ahora, ¿eh? Mira. Mira. Pero este caballo no creo que valga nada, la verdad. A ver, déjame verle las estadísticas. Estándar no tiene muy buenas estadísticas. Estamina tiene bastante, ¿eh? No está mal. Pero no, no. No me lo voy a quedar. Aunque me tengo que ir en él ahora, ¿eh? Ah, por cierto. Espérate. Voy a lutear aquí un momento, chicos. Empezamos revisando este tipo. Ahí está. Dinero. Dios, qué poquito, bro. Ahora sí, 15, ¿ok? Oh, ¿esto es un cofre? Oh, aquí sí va a haber algo bueno, ¿no? Bof, nada, bro. Munición que estoy a full. Vámonos, damas, damas. Esto es una secundaria, ¿eh? Es un preso afajado con otro. No, un preso afajado con quién? Intervenido. Son dos presos, ¿sí? ¿Cómo te dicen? ¿Es el problema de Mr. Black? Su problema de Darky White. No sé por qué se llamó a hacer eso. Miradlo. No te descanse ahora. No te descanse. Te robaré la color de ti. Vamos. Y te descanse, ¿sí? Lindo. Cienes. Te dos malos parece que te hiciste de un par de la cadena. Sí, uno de ellos. ¿Qué están haciendo? Están pescando. Tienen de las cartas para nosotros en toda la ciudad. Y no podemos ir a la ciudad para comprar alimentos. Digo, señor, quizás nos puede hacer un favor de nosotros. Nosotros no son malos, en todo. Él está bien. Estás bien. Estás bien para un cuchillo. ¡Cállate, chico de piscito! Ya, yo estaba aquí con vosotros. ¡No! Hazte un favor de lo que quieras. Quizás podrás ir a la ciudad y descargarse de nosotros los queridos. Ok. Quizás nos reunirnos en el campfire en los bosques y nos diga cómo hiciste. Quizás nos traje un poco de comida para comer. No te empujes. Un buen chico. Sí, te amas a un buen chico. No te empujes de nuevo. ¡Cállate! Quita los carteles de los fugitivos en Road para evitar que los que hacen recompensas busquen al señor Black y al señor White. Ok. Mira, aquí hay un cartel. Ah, está aquí. No se quiere mover y el cartel está atrás. ¡Bueno! ¡Ey, move! ¡Eso necesito un posto! ¡Oh, voy a moverlo bien! ¿Cómo es esto para moverlo? ¡No de verdad! ¡No de verdad! ¡No de verdad! ¡Eh, pero mira el viejo! ¡Vete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ibliastico como virgo! ¡Ven! ¡Dale, ven! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ya! Con la cabeza, ¿eh? Eh… A ver... Mi… mi sombrero… ¡No! ¡No, no! ¡Deja el tipo ahí, bro! ¡Que me baja el... Me meto en el problema aquí, eh! A ver, me pondré aquí. Lo siento. Recoger sombrero Primero que nada Mira, me ensució la camisa, bro Eh... Inspeccionar Para quitar este cartel Ahí está Lo guardamos Son cinco carteles, bro ¿Esta gente qué? Ah Este es el tipo que ayudé Que tenía el veneno de serpiente Y le chupé el veneno ¿Cómo? Dios Estas son las cosas que a mí me... Me dejan loco en este juego, bro Este tipo que lo salvé en otro lugar, eh Porque le había picado una serpiente Ahora me dice que me compre algo gratis Hola, bro ¿Qué me compro, bro? ¿Me puedo comprar cualquier cosa? Bueno, me compraré una ropa, ¿no? Un abrigo, no sé Ok, me voy a comprar este Que quería tener un abriguito de estos Que son como larguito para atrás Bien Vámonos Gracias, bro A ver Se ve bien el abrigo, eh Que es de los larguitos para atrás A ver ¿Dónde más hay carteles? Ok Aquí hay otro cartel, amigos Este Lo quitamos Ahí está Guardamos Mira, aquí hay otro Otro cartel aquí Bien Nos quedan dos más Supongo que uno va a estar aquí Ah, mira Otro aquí Perfecto A la va ahora Eh, eh, eh Este tipo es un cazarrecompensas Y se llevó el cartel, bro Y yo aquí no puedo armar el leo, bro Bro, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, eh La que me he metido yo por ayudar a esa gente, eh Saquéalo, saquéalo Vámonos Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Se me están buscando, eh Ya saben que fui yo, bro Voy a tener que pagar ahora recompensa Por culpa de esos dos que quiero ayudar, man Tenía que haber esperado Que el tipo se alejar y caerle Mira, aquí está el otro cartel A ver, voy a pagar mi recompensa Pero no quiero estar en lío en este territorio, eh Y creo que son 15 pesos nomás Pues matar a alguien, 15 pesos nomás Ahí está Lo pagamos y ya Nadie nos busca ahora Aquí está el cartel Está aquí adentro, eh Bien Ya tengo los cinco, eh Misión terminada, eh Danmata, vámonos Esta gente están aquí mismo, eh Los dos fugitivos El Danmata está sucio ¿Cómo se verá limpio, eh? A ver Buah, más o menos, eh Un poquito más blanco Hola, amigos Ya le quité todos los carteles, eh Hello Yo no leía en el cartel, eh La historia, esto, esto, esto parece que Esta misión parece que va a tener segunda parte, eh Chicos O sea, a esta gente la pueden armar de nuevo Por culpa de nosotros, eh Porque al final uno es un asesino y el otro no sé qué cosa es No me, no lo pude leer Bueno, vámonos Voy a vender al Danmata, chicos ¿Se acuerdan a esta gente que le vendimos unos caballos? A ver cuánto me pagan por el Danmata, eh ¿34? ¿34? Vendido ya, eh 34 está súper bien Es que no lo voy a usar, chicos, eh No, no le puedo coger cariño a todos los caballos De hecho, tengo ya el establo lleno Y no creo que los que tengo Los vaya a usar, la verdad No Esta gente sí no vende caballos, no Es que los que les traje eran caballos lindísimos Se lo hubiera comprado, eh Bien Yo pensé que iba a vender y iba a poder sacar un caballo de los míos Pues ahora me tengo que volver a pie A pata, amigos Bueno, chicos Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie Al final vendí el caballo Pero me tuve que robar otro para regresar Porque estaba lejísimo Eso sí, me combino Porque me pagaron bien por el Danmata Y este que me robé está malísimo Está muy bonito, eso sí Pero bueno Ah, un día más Tenemos una misión con Pearson de casa Que nada más me sale de noche, gente Creo que la voy a hacer, eh Ustedes saben que me gusta la casa Y... no lo sé Probablemente sea de pesca No lo sé Es que está en el... Como en el muelle Quiero ver de qué se trata A lo mejor aprendo algo nuevo Eh, a lo mejor me empato con una iguana Que no sé dónde hay Vamos a ver Ahí está Mr. Pearson Eh... sí Estoy free, bro Esto va a ser para cocodrilo, seguro Ah, cangramos Cangrejos también hay en este juego Increíble A lo mejor nos empatamos con alguna iguana, eh En esta misión Puede ser Bro, las iguanas tuvieron que estar aquí Zona pantanosa, ¿no? Digo, yo no sé La iguana, familia, reptil Hay cocodrilo ¿Por qué no hay iguana? Ok Yo no he ido Tengo que coger un bote Y irme por una islita de esa A ver qué hay, bro Mira, hay una cabaña ahí Dios, mira qué fango, brother Eso a mí me pondría muy mal, eh Mira, ahí hay un guaco Tiene que haber cangrejo ahí ¿Ves esto, Paul? Sí Bueno, es como una caja natural Solo quiero poner tu mano y mirar Y ahí Ahí, ¿viste? Bien Parece fácil Vamos a encontrar otro Entonces, ¿cómo estás en la nación? A todos los años Bueno, debe haber sido un año, al menos O cerca de eso ¿Qué? ¿Pero qué hizo ahorita? Le arrancó una muela al cangrejo Ah, como que sacó un pedacito, mamá A ver Ok Buscar Mueve hasta encontrar El cangrejo del río Luego presiona El click Ahí Ahí está Es que son chiquitos ¿Hay más aquí? Ah, sí Hay otro más, eh Ahí Ven aquí Iguana no hay aquí, ¿no? Oh, cocodrilos, bro Cocodrilos ahí Nos van a atacar y el piso Está en la bobería, bro Ahí viene Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Tres Y son chicas Y son chicas Más de guardia Más de guardia ¿Verdad? 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 Dios santo, hermano. Te caes y ya. Aparte que esta gente son rapidísimos, ¿eh? Los cocodrilos. Bro, que tenemos comida. Da igual los huevos. ¿Tenemos gallina? ¿Aca tú quieres un huevo de cocodrilo o esto? Son tres. Yo veo dos. Ah, sí, mira el otro aquí. Ah, vi en nido ya. Ya vi en nido, ok, ok, ok. Bueno, esta puede ser la última misión de Pearson. Se la está jugando. Ay, Dios. Dios. Vamos. Vamos. Vamos a coger los huevos. Pobrecito, los cocodrilos. Le vamos a quitar los huevos ahora. Por aquí hay otro nido más, ¿eh? Hermano, viene un caimán de eso ahora y ¿para qué quiero más? Ahí viene, ¿eh? Vuelve a la lancha. Vámonos, chicos. Vámonos de aquí, hermano. Ok, no me vieron, ¿eh? Eh, ¿qué es esto? Eh, ¿qué es esto, bro? ¿Qué es? Mapache. Yo necesito un castor, no un mapache. ¿Y esto qué es? Tortuga. Nah, aquí tienen que estar las iguanas, ¿eh? Lo que pasa es que no traje mis ambas ni nada. No xD Alright, señor. Take us back to the dock. Excellent. That's what I call teamwork. I don't think I've ever seen you move that face. People pay a lot of money for those eggs. I'm told there's a collector in San Denis who gives top dollars for them. For a millionaire, of all things. Yeah, because who doesn't want a hat with an egg on it. Bueno, esto ha sido muy agradable. Muy agradable. Eso fue divertido. Tengo que salir más. ¿Es tu idea de divertido? La pistola a veces se juguea y se le cae en la mano pegando. Es un hombre, supongo. Que Sadie me cayó bien la otra vez. La misión que hice con ella. Está por aquí, ¿no? ¿Estás aquí atrás metida? Aquí está. Yo solo veo a Bill Williamson a una fiesta en la ciudad de San Donizio. Si él puede hacerlo, alguien puede. ¿Tienes algún leyes? Sí, creo que sí. Tú lo sabes, Arthur Morgan. Vamos, necesitamos hablar. Mrs. Adler, ¿puedes excusarnos? ¿Cuándo vas a dejarme venir a robar con ti, Dutch? Mi señor. Si es más como ella, podríamos tomar todo el mundo. Si es más como ella, no habría mucho más de un mundo. Sí, tal vez. Ahora, la estación de la estación de trález. Me he tirado una escupida ahí. Se viene a Cogot, ¿eh? ¿Es solo tú y yo? No, necesitaremos uno más, creo. ¿Yo? No. Yo digo Lenny, no Micah. Bueno, eso depende de si quieres masacrar o pelear. No, esperaba que hubiera algo que pudiera hacer para que a los dos de ustedes se acompañen mejor. Bueno, eso es fácil. Hacenlo cambiar. Muy divertido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué diablos han hecho con nosotros? ¡Dios santo, hermano! ¡Oh, Dios! No, espérate. Esta es la... la... Lancaster. ¿Vamos? Toma. ¿Quién nos está atacando? ¿Son Odriscol dentro? ¿Qué quiere que haga? Voy a la puerta principal. ¿Qué va a hacer? Sí, son Odriscol, ¿eh? Me imaginé, si mataron a ese es porque no los traicionó. Entonces... ¿Cuántos vienen ahí, bro? ¡Dios! Los cuatro, ¿eh? Vamos pistola ahora. ¡Dios! Es que me vinieron por atrás, hermano. Nada, no tenía que haber salido, yo creo. Está bueno, está bueno. Por atrás, ¿eh? Sí, hay que entrar. En ese momento había que entrar porque si no... que empuje el estante. ¿Qué estante? ¡Quiero tirar a este! ¡Ah! 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 Esa estante no aguanta nada, ¿eh? ¡Ah! 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 Esa es Momma Sadler! ¡Ah! 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 Tengo que salir, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Sady! ¡Ah! ¡Ah! Esta tipa es un animal, eh? Pero está en asado, eh? Por aquí viene otro, eh? ¡Dios! Vaya tirado, eh? ¡No! 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 ¡Toma! ¿Ya no? Ya está bueno esto, eh? Creo que sí. Excepto por Karen, aquí. Pobre niño. Mr. Swanson. ¿Puedes tomar a este chico y burlarlo en algún lugar en algún lugar? Pero no estoy muy cerca. Claro. Charles. Me ayudame con el botón. No sé si se acuerdan de él, que fue prisionero de nosotros, al principio. Mr. Pearson, Mr. Grimshaw. ¡Vamos ahora, ahora! Colmo Driscoll. Eso va a estar bueno, eh? Eso va a estar bueno, eh? ¿Vale? ¿Vale? Vaya ataque nos hicieron, estaba bueno. Él salvó mi vida y no podía salvar a él. Él no salvó la vida, sí. No es más brava que nadie de nosotros. Ella está dirigida por fuerzas poderosas que no entiendo. Eso es lo que la amor ha hecho a ella, creo que. Bien, chicos. Pues creo que nos vamos a San Denise. Tenemos varios eventos por allá. La cosa está caliente. Y tengo mucho por allá. Hmm. Bien. Así que... Nada. Voy para allá. Voy para San Denise que hay muchas cosas por hacer ahí. Loki, tenemos trabajo. Vámonos. Ah, extrañaba a Loki, eh. Uf, qué rico. Extrañaba correr así a tope. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa, bro? Vamos. Pobrecito, bro. Qué bien la voz, eh. Se le voy afligido. Vamos, Loki. Es una socha. Unas chozas. Es ahí. No sé si matar. De aquí lo puedo matar, eh. Pero me da miedo que la maten. Si hay otro más, hay disparado, eh. Sí. Aquí hay dos tipos, eh. Vamos a tratar de ir... No hacer bug hasta que estemos ahí. No. No. No, no. No, no. No, no no. Me da miedo. Mi hermano morir entonces por capable de verte en un minuto. No se preocupe, no se preocupe. Ya está libre. Estas misiones son buenísimas ahora. Y me da honor. No se preocupe, ¿está bien? Está usted bien. La pobre obra. Vamos a saquear a estos bandidos. Ah, pero eso lo puede hacer el marido de usted, ¿no? Ahora también yo tengo que sacar a esta gente de aquí. A ver. Los puedo tirar aquí mismo, ¿no? Arriba. De aquí sí no puedo coger nada a la casa porque si no sería robarle a ellos. ¿Dónde? ¿Que hay dinero guardado? Pues muchas gracias, señora. Yo no quería nada, pero bueno, ya que usted me lo da, yo lo tomo. A ver, será aquí en el saco, ¿no? Mira dónde lo tiene escondido. 50 pesitos. Pobrecita, bro. No quería llevarme todo ese dinero, ¿eh? Si esta gente está aquí súper humilde. Bueno, vamos. Dios. Dios. Dios, qué reventa me he dado con eso ahí. Loki, tranquilo, estás bien. Es que está lleno de cocodrilo esto, bro. Estás muy asustado. Estamos ya en San Denis. Vamos a buscar a Dodge. Por aquí tengo una cantidad de cosas que hacen. Dodge está para robar en lo que le dijo el italiano. Cosa que yo creo que va a estar duro. Que nos vamos a meter en problemas con eso. Pero que podemos sacar buen dinero a lo mejor, ¿eh? Míralo aquí. Ahí estás. Vengan, siga. Estás tarde. En este lugar, ¿es que se ha convertido en un coche de la ciudad? ¿Qué es la urgencia? Necesitamos ir. Todavía. Nos hemos estado haciendo bien, haciendo dinero. Pero para todos que nos ayuden juntos, necesitamos suficiente para un bar. Ahora, encontré un barco amable, ¿no? Y él está dispuesto a nos llevar a Áustralia o Tahiti. Solo necesitamos pagar por la pasión y le damos dinero para la tierra cuando llegamos allí. No hay preguntas. Nos vamos desaparecer. Seguimos. ¿Dónde está el Pacífico de Tahiti? En el marco amable. ¿Quién vive ahí? Tahitianos, supongo. ¿Cómo vamos a obtener dinero suficiente para la pasión de un barco amable, un cabrón de la capacidad de la tierra suficiente para mantenernos todos? En ahí. Ah, la guau, chicos, se viene un asalto de bueno, ¿eh? ¡Vamos! Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behavior as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now, remember, we just want to hand over all your money now. Don't make us kill you. Quick. Mr. M, leave these fine folks so they're valuable. ¡Ese es... ¡Pult! open that gate and let my acquaintance inside. Robin. Esto me va a hacer el honor, robarle a la gente. All right, this is everything, ¿vale? Open the gate and let my acquaintance inside. Yes, of course. Sí, me va a hacer el honor, chicos. No le voy a robar a la gente, ¿eh? Roba a los clientes, Dios. Señor, su dinero. Dime todo lo que tienes. Quick. ¿Ok? Bien, es tuyo. Este tipo no tenía ni donde caerse muerto, ¿eh? No hay nada mucho aquí. ¿Qué? No hay nada realmente aquí. ¿Estás seguro? Sí. Pero salga de aquí y se prepara para la compañía. ¡Vale! No te creo, bro. No había nada de dinero. No queremos hurt a nadie. Obrir el cajero, abrir la caja fuerte. Claro. Open it. No creo que mantienen mucho dinero ahí. Open it. Hay dinero, pero debe ser muy poco, ¿no? El italiano no nací, ¿sí? No hay nada aquí. Debería haber un cajero de dinero ahí. Nos dijo que había. ¡Vale! No hay un cajero. Esto es una trampa de este tipo, ¿no? Tenemos un problema. Hay un montón de policías ahí. ¡Vale! ¡Nos tenemos que cerrarlos! ¡Esta grisosa, hijo de la mierda! Nos dejó. ¿Ve? Una trampa, bro. No hay tiempo para sarcasmo. ¿Ve tú, Arthur? Vamos a hacer, señorita, algo. La traleta. La traleta. ¡Solvíme, señorita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Vale! Esto se va a poner bueno. ¿Es este al lado para Tahiti? ¡No espero! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a ver este? Reventando, ¿eh? Por el otro lado. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Wow! ¡Se rompió esto! ¡Spiderman, ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya que hemos armado, chicos! Yo nunca me imaginé hacer todo esto en este juego, bro. ¡No me dio tiempo ni ponerme en traje negro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me dio tiempo! ¡Toma! Momento de tomarnos un tabaco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yos! ¡Yos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé dónde está la otra pistola a mí! ¿Por qué tengo una pistola random? ¡Corre! ¡Dios! ¡Tengo un caballo! ¡Tengo un caballo! ¡Mira la cara de alto! ¡Cúbrete, Dodge! ¡Ok, boss! ¡Vamos! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Oh, puto! ¡Pero a él puede coger este caballo y irme, no? No. Tienes que hacer la misión como quieras. ¡Toma! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh, puto! ¡No se mueve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Voy a coger esto? ¿Esto es un escopeto o que? ¡Vamos! ¿Nos vamos aqui? Bro, no se como salimos de aqui. ¡Despina! ¡La esta truly la ! ¡Los volvemos! ¡Nos voy a ir! ¡Vamos a dejarlo! ¡No! ¡Los volvemos! ¡Vamos! Dios ¿Por ahí? No, este tiro leo hacia aquí, ¿verdad? Dios ¡Flaguemos mamado, tío! ¡Flaguemos! 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 ¿Se buscan vivo o muerto? Lo que nos faltaba, ¿eh? ¡Flaguemos! ¡Flaguemos! ¡Escuchemos! ¿Quién es esto? ¡Flaguemos! ¡Flaguemos! ¿Qué hay que hacer? ¡Flaguemos! 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 Ahora el DEPP me estará activado cuando dispare sin tener ningún objetivo marcado. ¡Flaguemos! ¿Estás bien ahí? ¡No te preocupes conmigo! ¡Flaguemos! ¡Flaguemos! Ahora nos va a decir... ¡No! ¡Quería ver tu potencial! A ver si salías de ahí. Y a lo mejor nos propone algo bueno. Digo yo, no sé. Seis un buen liderazgo. Lo sé, pero... Bueno... ¡Lo hicimos! ¡Gracias a ti! ¡No lo mencionas! ¡Sí! ¡Eres un buen niño! ¡Y todos tenemos... ¡15 dólares! ¡Y una quarta! ¡No olvides la quarta! ¡Cállate, Arthur! ¡Él nos instaló! ¡Me jugó como un... ¡Yokul! Pero este también le hace caso a todo el mundo, bro, el Dodge. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con él? Creo que él piensa que es el rey aquí. Él no quiere los likes de ti. Entonces... ¿Qué haces con el siguiente, Dodge? Solo necesitamos... ... dinero. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡La banca es nuestra venta! ¡Foséa agree! ¡Ahora han dado un tiro algo! ¡Ah! ¡Especialmente... ¡Ahora después de eso! ¡Una más! ¡No me siento tan bien! ¡Ahora tienes que bajar la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a volver al campo! ¡Hey! ¡Te hiciste muy bien ahí, Lenny! Solo esperaba que... ... me hubiera cambiado mejor. ¡Bueno! ¡No podemos ganar más! ¡Bueno! ¡Bueno! Y nosotros tirados aquí. Bien, chicos. Ya llegué aquí. No he parado, ¿eh? Esto ha estado movido, movido, movido. Y ahora Dodge me está llamando. A ver qué querrá. ¿Puedo dar algo de dinero aquí? Ok. Voy a dar algunas cositas Estos son basura Estos son de un dólar Darlos todo para llenarme O sea, vaciarme el espacio Ahí está 33 pesitos, bien A ver que quiere Dodge Dios Dios Que no doubt protects A town where his men are gunning for us Before we do that We need to put him out of commission I disagree, there's always an easier way There ain't no easier way Now I know his type He is a vindictive little power broker Who rules by fear Now we pull that stunt In his cesspit of a town We're doomed You want to leave this place? Leave this country? We need that money Just don't feel good, Dutch This is it This is the last job That we are ever going to pull Before the year is out We are going to be Harvesting mangoes In Tahiti Farmers But we need seed capital And we need to leave You know it I know it Forgive me if I can't think too much about the mango harvest This is it Trust me Arthur If it's business, well Business is business Angelo Bronte stands between us and our future You'll damn us all Arthur Come on You better be right about this one I am Buf Este va a ser Este si me da mal espinas chicos A ver El banco de San Deniz Tiene que tener un dineral Porque de Valentine Nos llevamos Un billetón Lo que pasa es que Como lo vende Dodge El último El último El último Golpe Que quieren dar A mi me da una mala espina De que va a morir Alguien de los De los personajes Estos Bueno O sea Dodge Me da a mi No se porque Siento que lo va a matar Brother No se que vamos a hacer Pero Cuando saco con este tipo Siempre se nos ama Voy a ponerme De negro Vamonos Ok Follow me Yeah That's it Boy Thank you For what? For taking my side Back there It ain't about sides Feels like Jose has lost his spine But this move on Bronte Is it for the bank job Or revenge For what happened At the trolley station Both Neither What does it matter We need to hit that bank And Bronte has the police And just about everything else And sand a knee In his back pocket He also set us up And lest we forget Took young Jack I understand We just got a lot of pots On the boil Given all the folks Who's out gunning for us You all seem to have forgotten How money is made And what it takes To support 20 people Let alone What it takes To give 20 people A new life Overseas With all due respect Dutch Is this Tahiti plan Really gonna work out You tell me Arthur Is it Have some God damn Faith Is that Dox Dox Suena ahora Como desesperado For us I know But 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 Dox Where did we become so small And lion But now Are we gonna break up The family Go our separate ways Just tell me Of course not This isn't a prison camp I am not Forcing anybody to stay So either we're in this together Working together To get out Together Or we're not Anyway Here we are Let me do the talking Okay Can I call in that favor What do you need You know Angelo Bronte Well exactly We need to make a Social call We were hoping you could row us in quietly one evening Around the back of his house Well if anyone can I can We'll pay you for your trouble If you bringing him trouble It won't be no trouble for me Good My business plan of jewels He's out on a skiff I need to check with him Plus I need to check the traps Would you come with me? Of course Arthur? Why not? Shouldn't take too long If we can find him Dios Nos vamos meter en casa El italiano ahora Minded There's a lot of gators Uncoming number Big ones Great Come now Arthur It'll take more than a Prehistoric reptile To scare you Surely I just want to see you Meet your match When it comes to An aging predator With a big mouth Dutch Arthur here Is something of a comedian Thomas More of a Jester than a Gunslinger Well if you say so Mr. Dutch This way Come on this way Follow me here And stay on the high ground You call this ground It feels like water To me Down here We can't be too picky There, Mr. Arthur Got a couple of Great fish traps Up ahead Ah, mira Esos son trampas De cangrejos Mano, yo de noche No me meto las patas De mí ahí ¿Viene un caimán ahí? Viene, viene Para mí El caimán Ayuda Esta gente No le da miedo Nada El caimán Está ahí I don't want to know What just Touched my leg Mr. Dutch You show you The right Fellas Be going After Angelo Brunton Oh, he's much More the kind Of reptile I can handle Now stay close Make sure you Follow my line Voy con el Sí, sí que él sabe Los cocodrilos Lo conocerán a él, ¿no? Mira, ahí hay otro Reviso esta, ¿no? Estaba pelado también Ahí no hay nada, ¿no? Ah, sí, uno Necesito Necesito rellenar mi núcleo Del Dead Eye Esto se está poniendo muy profundo, bro Esto se está poniendo muy profundo Dios, Dios, Dios Yo no puedo, ¿eh, bro? Más Dios santo, hermano Hermano, que yo me puse esta ropa limpia Y ya aquí La he cagado todo, ¿eh? La última trampa aquí Voy ¿Ayudan? Esto se rompió Ah, ese es el caimán legendario, ¿será? No sé Fantástico Vamos a ver Esperamos que te bite primero, Dutch ¿Deberíamos seguir adelante? No quiero realmente estar aquí mucho más Ok, supongo que solo esperar Vamos Vámonos Bro, pero vamos a ir a patacar a ser tipo eso, ¿o qué? No, que ha tenido una lanchita por aquí A la vaga ahora Bro, ¿por qué tengo este revólver? Tendré el otro en el caballo Tiene que estar por aquí Está Jules, esa, ¿no? Vamos más adelante, a ver A ver Hay una lámpara ahí arriba Ah, mírala de arriba Eso es que un caimán le estaba cayendo atrás o algo, ¿no? Uff, hay un caimán gigante aquí, bro Estoy muerto porque no tengo arma Aquí no hay nada, bro Buf, se está moviendo el agua ahí Se está moviendo el agua, bro Se está moviendo el agua, bro Esta es la lancha No, ¿no? Sí, por favor, vamos a ir Gracias 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 Dos nuevos amigos de mi, yo lo explico más tarde Jules, estamos muy contentos de que finalmente se hicieron tu encuentro Pensaba que iba a estar aquí toda la noche ¿Qué estás haciendo ahí en el árbol, chico? Este gato fue muy grande, Thomas Una vez más grande que nunca he visto Una vez más malo, también Oh, Dios Este es el bicho ahí, bro Ay, Dios Jules se va Jules se lo come, ¿eh? Esto no me gusta nada, bro Hizo muchos ruidos Ya Pero ¿cómo que es Arthur, bro? Samba, Jules Ménalo allá Sigo sin ver nada aquí, ¿eh? No sé cómo lo voy a ayudar, la verdad Dios Vuelo ahí Jules Recite Dios Perdí una pierna, bro No puedo mirar para atrás No puedo mirar a ese Oh Viene otro de fin Dios Ahorita lo vi, bro Quiero verlo La resistencia La resistencia, mano Pero Dicen resistencia Viene, viene Coco Esto debería estar bien Ah, ah Get in No 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 Finish that son of a bitch, Arthur You're gonna Just hold on Keep shooting No 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 Necesito Un tabaco Es que claro No tengo un rifle, bro Como esto No No ¡No tengo rifle! No, estamos muertos, ¿eh? Ya te lo dije. Yo sabía que estábamos muertos, ¿eh? Yo sabía que estábamos muertos. Es que con pistola no lo voy a matar más nunca. Y el rifle lo dejé en el caballo. ¿Es un chacón? ¿Está bien? Just hold on. He's still coming. ¿Está bien? ¿Está bien? Oh no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Se desmayó ¡Suscríbete! 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 Hermano, ¿pero qué es esto? ¿Qué cagga? ¿Y no? ¿Cómo es moto esto? ¿Qué pasó? Se descansó Más manera de darle tiro a ese bicho Ha 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 Ya sabes, no creo que nunca he visto a ti antes de ver a esqueletar, ¿no? No, yo no era la esqueletar. Sí, pero tú no era en el agua. Y este chico malo estaba cerca de la cena. ¿Podemos conseguir algo de ayuda? Jules ha estado llenando. Oh, Dios mío. Hay un monstruo aquí. Él ha llenado, pero él está al vivo. Justo que se quede bien. Le enviamos el arroz para la infección. Gracias. Dos de vosotros. I'm at your service any time you need. Gracias, Thomas. ¿Dónde podemos encontrar? Just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm going to head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. I'll collect the boys, meet you back here, Arthur. Ok, tendremos que regresar el después, entonces. A ver, a colarnos en casa el italiano. Buf, que estrés pantano este, hermano. Voy echando de aquí, ¿eh? Mira el dodge, mira, 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 se va corriendo, ¿eh? Vámonos, Loki. Loki, no quiero regresar más aquí. Gente, me colé en San Deniz. Ya sabe que aquí me están buscando. Y pagar la recompensa. O sea, para que no me busquen. Uf, hay un policía ahí. Son ciento y pico de pesos. Que no me los quiero gastar en eso. Así que yo voy a estar aquí por el momento así. Mira el teatro, bro. Dios. Qué lindo, no lo había visto. Es que de noche se ve espectacular. Wow. ¿Habrá alguna función hoy? A ver, chicos. Voy a bajarme y ver si hay algo aquí. Oh, sí se puede entrar. Vemos algo aquí. A ver qué están echando, chicos. Dos dólares. Me parece bien. Está barato, ¿no? Empezó hace mucho, amigo. Ok. Por aquí. Oh, qué bonito, ¿no? Por aquí. Entrada. Oh. Ah, va a empezar ahora. ¿Nos sentamos aquí? Por si hay que irse corriendo, estar aquí atrás, pegado a la puerta, ¿eh? Dios. Qué locura, bro. Animal. Yep, yep. Criticamos, ¿eh? Durante una extensión de viaje a través de esto y a las tierras extranjeras, he procurado un show tan fantástico que no existe nada como eso. Dale, pero que empiece ya. Ya tengo curiosidad. Bro, está súper bien hecho esto, ¿eh? En un pueblo tan fantástico en Italia. Realmente el lugar más exótico de los lugares del mundo. Sí. Él era solo un niño 10 años. Yo lo levanté. Yo lo batí. Yo lo limpi. Yo lo limpi de cabeza a la pierna. Este es realmente un maravilloso que se observa, presentando a Benjamin Lazarus. Bienvenido, bienvenido a mi espectador increíble de artes oscuras y místicas, mis queridas señoras y señoras. Ahora, es un facto infortunado de que en este coel mortal somos todos nacidos a sufrir de todas maneras de maledades en la vida diaria. ¿Quién aquí no ha tenido un amigo o un amado cerca de la puerta de la muerte? ¿Desde fúmios de gas, fúmios de gas, typhoid, diphtheria? ¿O el cuchillo de los animales? Y a lo mejor hay gente que en todo el juego nunca viene aquí a ver esto. Todo el oro en el mundo no puede comprarlo, y todavía es el más delicado, tenuoso... ! Gracias. Bueno, ya. Yo quería ver qué era, pero no me voy a quedar aquí. No sé cuánto durará esto, ¿eh? Cuando viene a ver esto no tiene ni fin. Pero está increíble. Y el teatro ni hablar. Mira el techo y todo, ¿eh? ¿Puedo parar más enfrente a ver qué pasa ahora? ¿Que no quiero meterme en lío? ¿Por qué? Mira, bro. Está súper bien hecho. Vámonos. Me gustó. Me gustó el teatro, ¿eh? ¿Puedo venir otro día a ver si el espectáculo es diferente o es lo mismo? Aquí está la madre, ¿eh? Mírale ahí arriba. Sí, vine para que me utilizaras una vez más. Y es bonita, ¿eh? Arthur, teníamos que haberte tirado... Y esto es chismoso, ¿eh? Teníamos que haberle tirado un afeitadito, una cosita en la barba nueva, ahora. Mira. Se está lavando los dientes, ¿eh? No, le gusta. Él está enamorado. Él está... ¡Qué padre! ¿Qué es lo que pasa? ¿Papá? ¿Tu padre? ¡Ah, qué padre! ¡Ah, qué padre! ¡Ah! y quiero mejor para ella que... que... que yo? que las elecciones que te hacen... ¿Qué elecciones tuviste? ¿Eso nunca tuviste? Oh, sé. Tu tienes que vivir con tu código. Pero tu código es... no es correcto. ¿Has tu camino bien, Mary? Con tú y Jaime, un montón de locos, y un padre hipocritico con su bebida, y jugando, y jugando? ¿Es eso lo que una vida pura ha tenido en ti? ¿Estás pregando a mi ayuda? Oh, Arthur. Be kind to me. Please. Sorry. I am... I should have asked someone else, but... But I'm the best guy you know with frightening decent people. It wasn't... that I didn't love you, Arthur. You know that. No, lo manipula ahora. Oh, Arthur. ¿Ustedes creen que esté enamorado de él de verdad? No sé, eh. Think how different life could have been. Yeah, I think about it. A lot. It all seems so... I wanna go... far away now. Will you help me try to save daddy? Vamos a ayudarla, chicos. Porque creo que es lo que Arthur haría, eh. Come on, man. Por lo menos mi Arthur, eh. Where are we going? What's the old loveable patriarch been up to now? Vamos a conocer al padre, or... You know, sarcasm is beneath you. He's been... drinking, and... other things. Oh, the filthy roadie. Where can we find him? He said he was going down to the Theodore Eckhart's Stables. Something about a horse. It's down by the water in the warehouse district, near the train yard. Come on, now. Don't be a papa ass, Arthur. It doesn't suit you. Oh, should I leave that to daddy? Leave daddy alone. He suffers enough. Well, I suppose I can take some consolation in there. Oh, Arthur. I should have ran away with you years ago. Well, you wouldn't. No, I didn't. But... Well... I don't know. Ah, mira, se va conmigo, eh. So what do you think he's up to? I'm not sure. He keeps saying it's a disgrace, a man of his standing that's to ride around on some old nag. Standing? He's usually falling down. Arthur. He wasn't always this way. But... It has got worse. He's drinking and gambling more than ever. a man. He leaves things off left and right. What's this? He's mixing with bad people. I'm just scared for him. Oh, don't worry too much. Whatever it is, we'll work. This is the place. Why? Actually, this is the place. Yo creo que ella no está enamorada Si no lo buscara más, ¿no? Aunque, bueno, según lo que cuenta de Arthur Fueron novio bastante tiempo Y él era un forajido ¿Es tu calle? Solo salga de aquí ¿Por qué? Dije Solo salga de aquí Escucha, hermano Estoy esperando a la señora No, 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 no Sí, padre, pero el padre Todavía dejó a Arthur por este tipo que lo criticaba Me encanta el caminado de Arthur cuando caminas apurado, ¿eh? Manténla a distancia o te descubrirás Aquí, 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 aquí El tipo va a borrachísima, ¿eh? Pégate aquí, mi amor, ven Pégate aquí Vamos Ahí va, que se va cayendo Que va a ir a una oscuridad que no veo, ¿eh? Está vomitando, está vomitando Ok, se va, ¿eh? Síguelo, Lord Está por aquí, ¿no? Mira, mira el vómito, bro ¿Dónde se metió? Yo creo que se metió por aquí atrás de las cajas estas, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, chicos, eh! ¿Se hará el novio de nuevo? Se pondría bueno, ¿eh? Es bien pesado, ¿verdad? Es bien pesado Eh, pero estoy arreglado ¿Qué le pasa? Estoy a la moda De hecho, vamos combinado, ¿eh? Blanco, gris y naranjita Ah, 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 ah Cuidado Cuidado, que tipo está a doblar la esquina de esa, ¿eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué piensas que está haciendo? Bueno, está esperando a una mujer O a hacer sus morales O a intentar vender algo Así que, Ashton ¿Tienes el dinero? Parece que está vendiendo algo ¿Tienes el brooch, señor Gillis? Sí Aquí Aquí es el dinero ¡Oh, Dios mío! ¡Es una familia! ¡Es una familia! ¡No de mucho tiempo, señor Gillis! ¡Enfríjate el dinero! ¡Y si necesitas más! ¡No puedo ofrearte un alojo a una tasa muy razonable de entrada ¡No, gracias! He escuchado lo que pasa con gente que toma los alojos de ti ¡No es un alojo! ¡Es un alojo! ¡Es un alojo! ¡Es un alojo! Ahora tenemos que recuperar el brooch ¡Qué fijo, eh! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola, señor! ¿Estás bien? ¡Papá! ¿Cómo podías? ¡Marie, espérate aquí! ¡Voy a comprar el brooch! ¡No te hurtes a nadie, Arthur! Ya sabía yo que iba por el broche, eh! Probablemente va a matar a alguien ¡Oh! ¡Pero te gustas eso, ¿no? ¡Espérate! ¡Espérate! Antes de nada tengo que tomarme algo que me dé esto, esto esto está tan bonito ¿Dónde está mi caballo? Bro me tengo que ir con un caballo que no es el mío de nuevo ¡Vamos! ¡A mí no me gusta robar! ¡Mira mi caballo ahí! ¡Lo voy a llamar! ¡Me cambio de caballo, chicos, eh! ¡Que mi caballo! ¡Esto no corre! ¡Vamos! ¡Vamos, caballito, corre! ¡Se le está acabando la resistencia, eh! ¡Loki! ¡Ven! ¡Ahí está mi caballo, bro! ¡Ven acá! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí lo cogemos! ¡Mira la resistencia de mi caballo, bro! ¡Ni se enteran, eh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Loki! ¡Bro! ¡Bro! ¡No puede ser! Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, hermano. ¿Estás bien? Sí, está bien, está bien. ¡Vamos! ¡Good boy, good boy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo veo! ¡No sé si tengo que saltar por la parte de atrás! ¡O por el lado, bro! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué diablos! ¡Ah, es que el tipo está adentro! ¡El tipo está adentro! Pensaba que era uno de esos de los que habían salido corriendo. ¡Ve hasta una zona apartada! Voy a llamar a mi caballo para que me siga, ¿eh? Y después poderme ir. Bien, para acá. Los vamos a tirar a los caimanes de acá, ¿eh? Son apartadas. Perfecto, amigos. ¡Señor! Hemos arribado. ¡Vamos de ahí! ¡Ladme alone! ¡Ladme alone! ¡Es solo una brocha! ¡Quiero esa brocha! ¡No era Gilis, era la celda! ¡Lo compré en Perrin Square! ¿Cuánto quieres? Creo que podría darlo a ti por $100. ¡¿Cien?! ¡No, no, no! ¡Rebaja, eh! ¡¿Un cien?! ¡¿Cuánto me pones por eso?! ¡Ok, ok! ¡Soy un hombre razonable! Vamos a decir, $50. ¡Cincuenta! ¡Rebaja, rebaja! ¡Yo creo que podamos darle un dos pesito más, eh! ¡Cuidado con los cocodrilos! Bien, y regresamos a Mari ahora a llevarle el brocha. Yo creo que... Yo creo que se van a empatar, eh. ¡Huelo! ¡Huelo! De que sí. Pensaba que no, que ella lo estaba usando, pero... La primera vez lo usó, pero... Y ahora a lo mejor quizás. Pero creo que sí, que le gusta alto, ¿eh? Creo que todavía siente cositas por él. Vamos a ver. ¿Dónde está tu padre? Yo les digo ahora, eh. Yo les digo ahora. No sé. ¿Quieres encontrarla de nuevo? No realmente. Vamos a tomar una camisa. Te llevaré a la tránsula. Gracias. ¿Pero ella vive aquí en San Deniso? Está de visita aquí. Sí. Llegué tu brocha. No le voy a preguntar. Probablemente no. El beso. Se viene el beso, chicos. Creo que sí, que hay cosas, eh. La veo nerviosa, eh. Sí, sí, sí. Siente cosas. ¿Ve? ¿Qué estás haciendo ahora? Justo en este momento. ¿Qué te preguntaste? Bueno, me preguntaba si querías hacer algo. Voy a ir al teatro, quizás. Pero si fui al teatro ahorita, eh. Vamos a sentar, chicos, eh. Yo creo que a Arthur le gustaría ir con él al teatro. ¿Teatro? ¿Yo? Claro, ¿por qué no? Será divertido, Arthur. Vamos a la Relure. Ellulúr. Ellos tienen los más extrañosos. Los más extrañosos que puedo hacer. Los más extrañosos que puedo hacer. Bueno, eso es lo normales negocios de la vida. No me parece que no me puedo dar. Tú y yo ambos, Arthur. Oh, me perdí a ti. No te empiezo. No te empiezo. Tú eres un idiota. Pero siempre serás mi amigo. Bueno, claro, no soy amigo. Pero... No siempre eres conmigo. Si eres conmigo y una buena persona, tendría que estaría mucho tiempo atrás. Bueno... Eso es verdad. Entonces... ¡Cállate y acta como un señor! O al menos... ¡Cállate! 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 Esta mujer está jugando con nosotros. Yo creo que... De verdad. Bueno, mira la compañía que llevo. Sé que es bastante peligrosa, ¿verdad? Uff. Es una especie de hermosa. En una forma de gaudible y sin gusto. Es la única manera que lo sé. Gracias. No, yo no quería decirlo así. Estoy seguro. Eres malo. Eres malo. Vamos. Vamos a encontrar nuestras sillas. ¿Será la misma función que vimos ahorita? Bueno, ni la vi completa, ¿eh? Claro. Después de ti. La gente aquí en esta... En los teatros se pueden dar un besito, ¿eh? Tienden a eso. Las parejas que están empezando tienden aquí... A darse un besito. A darse un besito. ¡Ja, ja, ja! Y gracias por ese aplauso grande. Yo... Soy Aldridge T. Abington. El mayor asesor de entretenimiento... Desde Nero. No te preocupes. Bueno, esta es la misma función, creo, chicos. Así que vamos a darle un poquitico para adelante. Oh, esto es otra función, chicos. Increíble, que hay varias cosas en el teatro, hermano. Este juego tiene cada cosa. Eso es lo que me sorprende, ¿eh? Eh, animamos, ¿eh? Eh, chao. ¡Valentine! ¡Valentine! ¡Ojo, eh! ¡Oh, eso es bastante bueno! ¿Y te dije esto, bitch? ¡Oh, qué buena está la canción, brother! ¡Qué buena está la canción, brother! Está buena la canción, ¿eh? ¡Muyo! Está buena, ¿eh? Bien, chicos, voy a salir ya del teatro, ¿eh? Porque si no el video va a quedar... Va a quedar muy largo, ¿eh? Pero está muy bueno el teatro, ¿eh? Y me ha sorprendido muchísimo. Bien, mejor me llevármelo a la trolea ahora, señor Morgan. Claro. Pensá que esto es una misión secundaria. Está buenísima, ¿eh? ¡Ojo! No, 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 no. Pero una vez que están libres, entonces yo estoy libres, entonces yo puedo desaparecer. Pero, Arthur... Si nos vamos a ir de cualquier lugar, nos necesitamos dinero. Pero pronto, voy a tener algo. Sé que no vas a ir de cualquier lugar. Pero es un sueño muy bonito. Oh, estos se pueden quedar juntos, ¿eh? ¿Al final del juego puede ser? No, no sé. Está bonita la historia esta, ¿eh? Me gustó, chicos. Esta misión está buenísima, la verdad. Y le da mucha... Mucha historia a este personaje y tal. El teatro me encantó también. El capítulo de hoy me ha encantado. Hoy no me fui de casa. Pero bueno, tenía muchas cosas que hacer aquí en la ciudad. Pero lo haremos en un próximo episodio. Así que suscríbete para que no te lo pierdas. Y nada, amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!